Mía Califa se sumó a la tiraera entre Rauw Alejandro y Jay Cortés. Todo comenzó a mediados de diciembre cuando se filtró el remix Si Pepe, en donde colaboraron varios cantantes, entre ellos los protagonistas de la noticia. La cosa es que en una de las líneas se escucha cantar a Jay Cortés, supuestamente contra la novia de Rauw Alejandro, Rosalía. Tu española quiere que le hagas, decía. Tras esto, el cantante de Todo de Ti publicó unos twists recalcándole que las mujeres se respetan, además de decir sarcásticamente que descubrió a su fan número uno. Como si fuera poco, también le dedicó una canción, un ten. Mía Califa se sumó al pleito de Rauw Alejandro con Jay Cortés. A través de su cuenta de Twitter, Mía Califa publicó una indirecta en apoyo de su pareja Jay Cortés. Si de un post de Instagram hago más dinero que tú, entonces no menciones mi nombre. Estas palabras de la ex actriz de cine para adultos llegaron justo después de que el cantante de Da Kitty publicara una tiraera que está generando hartas reacciones. El tema se llama Enterrau, en clara relación al nombre de Rauw Alejandro, donde Jay Cortés dice algunas frases como estas. Tú dices respetar a las mujeres, pero apoyas al abusador de Chris Brown. La que por lejos es una de las más repetidas por los fans. Como si fuera poco, Jay Cortés también compartió un certificado de defunción falso, obviamente, con el nombre de Rauw Alejandro. Con esto me despido, gracias a todos ustedes por acompañarme a ver este video. No olvides suscribirte a nuestro canal La Playa TV para mantenerte al día con la información más reciente.